¡Ostras, qué pregunta! ¿Cuál es la clave, Juan? Pues si lo somos, la clave sobre todo debe estar en los autores que conseguimos reunir y en los títulos que conseguimos publicar, ¿no? Más que el mérito del editor, pues siempre es una cosa que queda ahí un poquito más en la trastienda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son ellos y ellas los que hacen posible todos los títulos que publicamos y los contenidos que tienen que ver, por supuesto, con ellos. Y también voy a añadir a nuestros queridos lectores y lectoras, porque sin ellos asimétricas no existiría, obviamente, habría que cerrar. Así que yo creo que es esa combinación. La clave son ellos y ellas. Pues no sé, es difícil definirlo, aunque luego las diferencias están muy claras, ¿no? Según el enfoque editorial de cada una de ellas, pensando sobre todo en editoriales españolas, ¿no? No sé, Puente Editores o Actar, ¿no? Con los que acabamos de estar ahora, ¿no? Pues tienen también una línea editorial muy definida. Yo creo que la nuestra sería sobre todo, fíjate, pues como la amplitud de temas y de enfoques, ¿no? Porque se dan las dos cosas, ¿no? Por eso también para nosotros es muy importante ordenarlo en colecciones que evidencian esta diferencia de los temas y de los enfoques, ¿no? Y otra vez también quizá el abanico tan amplio de edades y aproximaciones a la arquitectura. Pues tenemos publicados libros de personas que acaban prácticamente de salir de la carrera hasta, vamos a hablar de profesionales consagrados y consagradas en nuestra profesión, ¿no? O sea, que yo creo que también esa amplitud de voces, yo creo que eso puede ser también algo diferencial. Bueno, yo creo que hay que dejar hablar a María porque efectivamente comentamos todo, por supuesto, es un proyecto editorial de comunicación común, pero bueno, ahí la maga es María. Bueno, la maga, me encanta lo de la magia, ¿no? Soy muy fan de Harry Potter. No, es broma, es broma. Yo creo que de verdad que fue un acto primero inconsciente de esa, sobre todo con el tema del club de lectura, ¿no? Eso fue un acto casi de reacción ante lo que nos venía, pero luego también la clave para poder hacerlo y que creciera ha sido la constancia en todo lo que hay detrás, bien del club de lectura, bien de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, me da igual. En cualquier plataforma la constancia ha sido una clave. Hablar con los autores y las autoras, que los autores digan que sí, que los invitados se impliquen. El compromiso que tenemos de la comunidad asimétrica desde cualquier perspectiva que hablemos ha sido clave para poder mantener esas redes sociales y esa nueva difusión, ese nuevo paso de la difusión. Sí, yo apuntaría también otra cosa que le has comentado antes en la mesa de Redonda, que es la bidireccionalidad, ¿no? También, claro, las redes sociales te retroalimentan mucho, te dan mucha respuesta de lo que piensan los oyentes, los lectores, en fin, los que aparezcan por allí, y eso también ayuda a orientarse mucho, ¿no? Ponerse no solo en el papel del emisor, sino también ser receptores y ser capaces de ponernos en ese papel de escucha, a lo que se quiere saber o se quiere entender, o sea, bueno, estar siempre abiertos a ese papel. Son preguntas muy difíciles, porque si supiéramos la respuesta ya estaríamos trabajando en esto, ¿no? Estamos trabajando, ya, sí. Bueno, lo he dicho, lo he adelantado un poco y a riesgo, ¿no?, de esta cuestión de tal, para nosotros explorar nuevos formatos siempre en coherencia con la manera de hacer y lo que somos, que esto tú nos lo has enseñado, ¿no?, cómo somos, qué somos, cómo nos queremos presentar. Pues, por ejemplo, el formato del audiolibro ahora mismo es un formato, bueno, de exploración casi te diría infinita. O sea, están todas las editoriales, las grandes editoriales, están todas ellas trabajando en ese sentido. ¿Por qué? Porque combina el formato podcast, que también tiene muchísima potencia, con, bueno, pues con las historias que los autores y autoras quieren contar. Entonces, creo que esa fusión de edición con voz, con humanizar también la clave, yo creo que va por ahí, yo creo personalmente que va por ahí. No sé, Juan, si tú tienes. Sí, bueno, es muy difícil siempre adelantar cuál puede ser el futuro. A mí se me ocurre así un poco sobre la marcha y estando un poco en este ambiente universitario, yo creo que el mundo de lo digital, de la publicación o de la comunicación de arquitectura en lo digital, va a crecer muchísimo, se va a consolidar muchísimo, va a ir mejorando y va a haber cada vez mejores medios. Y también es verdad que hay mucha producción de conocimiento que tiene que publicarse en el sentido de ser público, pero que no necesariamente va a encontrar en el libro de papel tradicional su mejor soporte. Así que, bueno, va a ir ganando mucho espacio. Por otra parte, yo creo que también va a ir aclarándose las cosas, porque yo creo que el valor del libro, como del libro de papel tradicional, como soporte del conocimiento, pues tiene todavía un recorrido larguísimo, porque tiene virtudes que no se van a encontrar en otros. Entonces, yo creo que iremos, se irán decantando determinados contenidos, urgencias, bueno, o también actitudes con las que se acerca la gente al libro, por ejemplo, de la investigación, clarísimamente, aguanta perfectamente un soporte digital. Otros, pues no sé, los catálogos, algo que tenga más que ver con la documentación, con el archivo, pues eso seguirá, yo creo que para siempre en el libro de papel. ¿Nos o tres años? Pues no lo sé, por borrando como negros, como siempre. Bueno, pues siempre, sí, o sea, yo creo que pensar, a nosotros nos cuesta mucho pensar a dos, tres años vista, porque muchas veces los proyectos que salen ahora, es que hace tres años no salían, es decir, tenemos ahora oportunidades que hace tres años, o dos, no teníamos. Entonces, no sabría decirte con qué rapidez tengo que pensar para ver cómo nos vemos dentro de dos o tres años más. Lo que sí que creo, y efectivamente, como dice Juan, es siguiendo en el surco que ya hemos marcado, que es el trabajo, y ser siempre coherentes. Yo creo que eso es lo clave. El formato y la adaptabilidad tienen que estar presente, porque hay que dar respuesta, ya lo hemos visto en este congreso. El metaverso, bueno, respuestas digitales, para mí, increíbles, y a la vez, un poco como que dan vértigo, ¿no? Pero hay que saber estar, como diría yo, como preparados para esas nuevas pulsiones y formatos. Oye, y ojalá, pues el catálogo, por supuesto, siga creciendo, podamos tener varias sedes, pero bueno, estos son sueños que, oye, ojalá se cumplan o vengan de otra manera, pero poder seguir y resistir, que eso es lo más importante, seguir resistiendo. Moriremos con las botas puestas. Muchas gracias. A vosotros.